En su próxima visita al país, Vladimir Putin impulsará acuerdos de cooperación económica y uso de energía nuclear. Además, el presidente chino, que también llegará a la Argentina, anticipó que apoyará el ingreso del país a los BRICS. Argentina se convirtió en el primer país en prohibir la producción y venta de grasas trans. Sube el río Uruguay en Entre Ríos y ya hay casi 3.000 evacuados en Concepción del Uruguay y Colón. El Senado aprobó el proyecto que protege los activos de los bancos centrales extranjeros y lo giró a diputados. El ministro De Vido desmintió a la nación y aseguró que el gasoducto del noreste estará concluido en el 2015. Productores de alimentos sin gluten auguran un gran éxito con su inclusión en el plan Precios Cuidados. La AFIP detectó más de 350.000 toneladas de granos sin declarar, valuadas en casi 900 millones de pesos. La figura de Masjerano hace furor en la web y en las redes sociales luego de su enorme actuación frente a Holanda. En tanto Ángel Di María apura su recuperación para poder estar en el equipo el domingo ante Alemania. El delantero naranja Arjen Robben no ocultó su bronca y dijo que Argentina perderá la final.